La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León entregó la constancia de mayoría al gobernador electo Jaime Rodríguez El Bronco, de poco más de un millón veinte mil votos, que representa el 48.8% de los sufragios. Al evento, el candidato independiente fue acompañado por el también candidato de Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo, quien declinó en favor de Rodríguez en la parte final de la contienda electoral. Quien también ya recibió la constancia de mayoría como gobernador electo, pero de Michoacán es Silvano Aureoles, quien registró un cómputo final de 637.505 votos, lo que representa el 36.17% de la votación y una diferencia del 8.34% sobre el periodista Ascensión Orihuela. Quiero también expresar mi reconocimiento a quienes acudieron a votar, a las ciudadanas y a los ciudadanos, creo que nos quedamos cortos en las expectativas de quienes acudirían a las urnas. El porcentaje es importante. Si consideramos entidades que escasamente acudieron 30% de los electores, aquí debemos destacar que es una participación importante, cerca del 55%. Y que además haya sido una jornada tranquila, yo quiero destacar también eso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!